Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Que la gente diga, que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa. No me importa, que me hayas cambiado por él, no me importa, que la gente diga, al verte a mi lado, no le quiere a él. No me importa, que la gente diga, que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa. No te vayas sin decirme adiós, fue muy bello pero no hubo amor. Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós. A mi corazón hambriento, le servirá de alimento, el beso y esa sonrisa, una simple caricia, que por siempre guardaré. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte. No te vayas sin decirme adiós, no te vayas sin decirme adiós. Dime adiós, viste todo, nunca el corazón, regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte. Porque si no eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Porque si no eres culpable, no pudiste amarme, adiós y buena suerte. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. No me dejas de ni hablar y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de mi corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por algo, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga. Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas. Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga. Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirá Y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor, de los odios Mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino, de tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que esta junto a mi Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti 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 Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti 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 En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que esta junto a mi Pienso en ti 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 Pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir. Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor, pero se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. Qué lástima. Música Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. Qué lástima. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. Qué lástima. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Mujeres tan bravas, y en esta historia lo dices Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba, la mansilló el malnacido Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza Y Ceperino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Hoy sin querer me he dado cuenta Que tu no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mi No 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 me alegra que tu llores Y me duele Que no seas feliz Pues Aún te quiero Y Si tu quieres regresa a mi Conmigo No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No me importa 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 No te vayas sin decirle adiós Fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós A mi corazón hambriento Le servirá de alimento El beso y esa sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles Perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas No te vayas sin decirle adiós No te vayas sin decirle adiós Viste todo nunca el corazón Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles Perdieron su encanto Ya no te vayas sin decirle adiós Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme Adiós y buena suerte No, no te vayas sin decirle adiós No, no te vayas sin decirle adiós No, no te vayas sin decirle adiós No me dejaste ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana A solas, y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los sueños, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente no Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Pienso en ti Te amo 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 México lindo y querido señores Cuna de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas Y en esta historia lo dices Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba La mansilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Como sería su venganza Y seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años está cumpliendo Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Hoy sin querer me he dado cuenta Limosnero de cariño Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa No me importa que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa Lo demás No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente diga Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa ¡Suscríbete! No te vayas sin decirle adiós, fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós A mi corazón hambriento, le servirá de alimento El beso y esa sonrisa, una simple caricia que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable no pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirle adiós, viste todo nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable no pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete Porque si no eres culpable no pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete No me dejas de ni hablar y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, teelfes para decir que no se pasa Pobre de ti corazón, que no hay quien diga nada Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirá Y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana A solas, y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor, de los doyos Mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino, de tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente no Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 A mi corazón hambriento, le servirá de alimento El beso y esa sonrisa, una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirme adiós Viste todo, nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas Adiós y buena suerte No, no me hagas caso, da la vuelta y vete